Mi culpa, si, eres una, eres, ¿por qué haces eso? Porque, te vas a sentar Esta fue la reacción de una mujer cuando quitaron sus pertenencias con las que apartaba lugares en una presentación de patinaje La usuaria arroba mariel cr se encontraba en el lugar por el festival de su hija Y al llegar, no encontró lugares vacíos, ya que todos estaban ocupados por prendas Por lo anterior, recurrió a los administradores de la plaza, quienes le indicaron que no se podía apartar lugares Y si quería, los podía retirar y sentarse, a lo que ella respondió que ellos debían retirarlos, ya que esa era su labor Mariel contó que después de 20 minutos, llegó la señora dueña de dichas prendas y comenzó a insultarla La joven le comentó a la mujer que ella no había quitado sus prendas, que había sido personal de administración Y era con ellos con quienes debía hablar, porque no estaba permitido apartar lugares En un video donde la joven contó cómo sucedieron los hechos, dijo que la señora se refirió a ella como huache Palabra que en el diccionario maya de la Universidad Autónoma de Yucatán explica Se le dice así a la persona que viene de otras entidades federativas, fuera de la península, la región maya